No, no sé, la verdad es una sorpresa, o cuando nos lo tengan a bien, es un evento organizado por el gobierno del estado, pero por supuesto con todo el ánimo, con todo el cariño, nos sentimos en el mes más patrio de todo el año, donde nos sentimos orgullosos, donde debemos hacer en estos momentos de incertidumbre, reflexión de nuestros pasados. A mí me gustó mucho leer la historia y creo que muchas vidas se han perdido, muchos sueños se han perdido. Como país hemos tomado en ciertos momentos de la historia decisiones equivocadas, que hemos retrocedido en esas circunstancias, de tener un país mucho mejor, porque tenemos todo para ser una gran potencia en todos los aspectos. Y hacer esa reflexión de nuestra historia, en el siglo XVIII nos la pasamos peleando, y México nunca prosperó en esa lucha, que no vuelva a suceder lo mismo. Desafortunadamente, lo dijo un filósofo sociólogo alemán, pueblo que no conoce su historia y está condenado a repetirlo. ¡Gracias!